Hoy soy un Red Panda ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¿Cómo están? Hoy traigo pijama de oso porque tengo frío Es hora de las mini noticias Primera mini noticia ¡Valió madre! Se me infectó el arete de la nariz Entonces, ya me lo tuve que quitar ¡Oh! ¡Pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti En el violín más pequeño del mundo ¡Arigato! ¡Niap! 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 ¡Arigato! ¡Niap! ¡Ay! ¿Quieres jugar TFT? Porque a mí me emociona mucho jugar TFT ¿Y tú? ¡Ah! ¿Quién se conoce? Hace 11 meses llegué y me has hecho un hombre más feliz ¿Qué pasó con los dulces? ¡Mira! ¡Y compré paletitas! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Y Cris quiere! ¡Y Cris quiere su fortuna! ¡Eso fue trampa! ¡Cacaroto! ¡Eso es trampa! Sí, pero yo no puedo hacer nada Querido Cris, el día de hoy tendrás fin a tus problemas La manita Ah, habla aún Eh, la suerte Cris, fin de tus problemas y yo me atragando, ¿no? ¡Ajajajaja! ¡Qué buen servicio! Hoy compré la capturadora y un control ¿Por qué no tengo control? Hoy compré la capturadora Y mañana Mañana jugamos Zelda Ya no, hijo No te creo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué clase de qué? 9 de 10 naranjas ¿Otra leche? ¿Otra? ¿Aquí está toda buena? Acabo de matar Le voy a poner un 7 de 10 naranjas Nadie La ciudad de México 6 de la mañana 8 de la mañana 1 de la tarde 4 de la tarde Le doy 8 de 10 porque confirmo esa situación Escucha estos acertijos Dime si los interpretas como yo 1. ¿Qué es lo que tiene la piel amarilla y escribe? Un plátano bolígrafo Bien 2. ¿A qué personas asocias con un determinado color? ¿Color? ¿Personas rojos? ¡Los rusos! Exacto ¿Y ahora qué crees que esto significa? ¿Plátano? ¿Ruso? ¡Ya lo tengo! Algún ruso va a resbalar con una piel de plátano y se va a romper el cuello Eso es Robin El único significado posible ¿Qué clase? ¿Qué clase? ¿Qué clase? ¿Qué clase de asertivo es ese? Por Dios Me gustó el video Me gustó Me gustó Me gustó Me da mis naranjas Por ese Súper asertivo Estas son mis historias Yo observo todo lo que transcurre aquí Pero no debo ¡Ay, por Dios! ¡No! No voy a interferir ¡No! Porque yo soy El vigilante 7.5 Este gato solo quiere involucrarse ¡Ay! ¡Está riendo los ojitos! ¿Todo bien lo hace? ¡Está riendo los ojitos! ¡Me ve! Le pongo 10 Solo porque ama demasiado a su dueño Y aunque la verdad En los ojos Ahí está Red panda Hoy soy un red panda ¡Ay! ¡Qué bonito! Un 9 de 10 Es porque me gustó el red panda ¿Y ves lo último que queda? ¡No! ¡No! Me gustó el video Me gustó el video Muy buen video Y la edición Me encantó 10 de 10 naranjas ¡Oh, Dios mío! Esto va a ser épico, papus Pues que come ese cabrón ¡Ay, mire! Con una mano Oye ¿Qué come ese güey? Yo me la creí ¿Qué le trae la fortuna? Esto es tu destino, Charlie Cuidado en la escuela Creo que ya ni vas a la escuela Pero... O que tengas cuidado Si pasas por una escuela ¡Ándale! Recuerda tu karma La paleta ha hablado Están en el primer piso Si quieres asesinarme Solo aplaude Porque son 5 videos Están en el primer piso ¡Ay, no! Porque son 5 videos Están en el primer piso ¡Ah, buen video! Me espanté Pero puse ese era de objetivo 10 de 10 naranjas Me da mala suerte Me da mala suerte Por ejemplo Cuidado que la manita va a hablar La manita va a hablar Te amo Me ames Energía Te amo Buena salud Buena salud Buena salud ¡Perdinio! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Hola! ¡Gracias, Hermoso! ¡Los amo! ¡Hola! ¡Adiós! Te compré un refresco de naranja ¡De acuerdo! Por última vez La naranjita No es un refresco de naranja